...de adentrarnos en los grandes asuntos que en páginas de Geopolítica centran la atención de los mercados y que vamos a analizar hasta ahora con Gonzalo de Aristegui, diplomático y analista. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un día más con la mirada puesta en Siria, ahora, después de que además se haya elegido a la figura que va a formar parte, la cabeza de ese gobierno de transición, ha hablado con el primer ministro saliente, no se quiere el caos, pero la batuta la va a llevar quien fuera uno de los líderes rebeldes de una formación vinculada con Al-Qaeda. ¿Cuál es ahora mismo el dibujo, el riesgo o el escenario para Siria? Bueno, es muy preocupante. Yo he escrito un par de artículos en diferentes medios españoles estos días. A veces me da la impresión que los lectores leen el titular o el entresacado, pero no el cuerpo del artículo, porque obviamente yo decía que se trata de una buena noticia, el que el mundo se haya librado de un tirano sanguinario, que con su padre y él después torturaron un país de 18 millones de habitantes durante 53 años, que torturaron físicamente y moralmente a un país vecino como el Líbano, al que sometieron a una cruenta guerra civil que ellos no querían que acabase para no terminar su influencia, bueno, esto no deja de ser buena noticia. Veamos los centenares de miles de muertos causados por esta barbarie de Jafe de la Asad. Pero en fin, ahora lo que no podemos caer quienes tenemos unas posiciones centristas o de centro-derecha es en el mismo error de análisis que hacían las izquierdas y las izquierdas radicales con Saddam Hussein diciendo ah no, había que haber dejado al dictador porque era el que mantenía el avispero iraquí tranquilo, aunque eso le costara la vida a centenares de miles de personas. No queremos hablar de Saddam Hussein, pero si queremos hacer un paralelismo, Saddam Hussein mató en 15 minutos en Jalabya el mismo número de personas que se atribuyen a Pinochet en 16 años. Ese es el nivel de tiranía que tenemos en las manos. Ahora bien, y volvemos a lo otro. Lo que viene ahora es extraordinariamente preocupante. Nos está diciendo Abu Mohammed al-Jolani, que su nombre verdadero es Ahmed Hussein al-Shara. Ahora explico por qué es importante analizar el nombre de guerra que él adopta y por qué es importante analizar el nombre de la organización que preside. Al-Jolani estaba diciéndonos que ha tenido una epifanía y que de repente él va a respetar las minorías que son un elemento central de la sociedad siria. No olvidemos que Siria es un país quizá no tan mosaico religioso como lo es el Líbano, en el que hay 19 comunidades diferentes, pero en Siria el 70% en efecto es sunni, pero después hay dos ramas del chismo, una herética, la alawí, que era la que mandaban el país antes, y otra que es la principal, la imanita, que es 8% los unos y 6% los otros. Después había también una minoría cristiana muy importante, con un dato que casi ningún medio de comunicación está dando, y es que en los últimos 20 años la mitad de los cristianos de Siria se ha marchado del país, antes incluso de la guerra civil que ha asolado el país durante 13 años. Algo parecido ha ocurrido en los territorios palestinos y desde luego incluso en el Líbano, donde siguen teniendo una comunidad importante que ronda el 30% de la población. Bueno, no nos podemos creer esto, no nos lo podemos creer. Al Jolani va a acabar haciendo lo que hace siempre, es decir, la opresión, el encarcelamiento, el sometimiento por forzar al exilio las comunidades extranjeras. Y segunda razón por la cual no nos podemos fiar de Al Jolani. Dice que él solo era un líder nacionalista que quería recuperar Siria para los sirios. Aquello que dijo el doctor Hugo Michelon, un insigne analista politólogo francés, que dijo una frase muy ingeniosa, que es que él se propuso yihadizar la rebelión y sirianizar la yihad. Bien, si eso fuese así, sería igual de mal. Pero es que el problema es que el propio nombre de la organización, que es Hayat al-Tajir al-Sham, significa literalmente el alma de la liberación del Levante, o del país del sol que es en árabe el Levante. El Levante no es solo Siria. El Levante es Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Por lo tanto, estamos viendo que la ambición es como poco regional. Y esto, creo, con ello estamos ante una amenaza evidente de extensión del terrorismo. No estoy diciendo que los europeos o que los occidentales tengamos que implicarnos otra vez en un avispero, pero que sí tenemos que estar muy vigilantes y exigirle a Turquía, que es quien ha propiciado este cambio, porque sin el apoyo de la Fuerza Aérea Turca, sin el apoyo de las fuerzas especiales turcas, jamás habrían llegado los rebeldes a tomar Damasco, que ahora ellos son la primera frontera de Occidente en cuanto a la defensa sobre la penetración posible de terroristas disimulados como refugiados, que es una cosa que ya ha ocurrido en el pasado y lo estamos viendo lamentablemente en atentados en Francia o en Alemania. En este escenario, de alguna manera, estás advirtiendo como HTS, la persona de Al-Jolani, puede ser y tenemos que estar precavidos ante esa expansión del terrorismo y desde hecho, desde este fin de semana, Estados Unidos ha hecho hincapié en, sin lugar a dudas, evitar el rearme de ISIS. Luego Israel no ha dejado de bombardear zonas desde el domingo precisamente para evitar que ciertas armas caigan en peores manos aún. No sé hasta qué punto podemos esperar, por tanto, ahora mismo que se avive un nuevo conflicto para aplacar los intentos de renacer de ISIS o qué se puede hacer o qué podemos esperar, si es de esperar a ver realmente a qué se desarrollen los acontecimientos. Aquí hay tres cosas distintas. La primera es los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos. No nos podemos olvidar de los ataques de Estados Unidos porque no fueron algunas incursiones de la aviación. Estados Unidos atacó bases militares sirias antes de la caída del régimen. Repito, antes de la caída del régimen y puntos y bases fundamentales de Daesh, de ISIS, el Estado Islámico. Y lo hizo con escuadrillas de bombarderos F-52. Estamos hablando del bombardero estratégico más grande del mundo. De cazas F-15, el más sofisticado junto con el F-22 y de aviones de ataque al suelo A-10, el Warthog, que es el que se conoce vulgarmente como el Matacarros. Y todo esto para evitar en efecto que sistemas de armamento sofisticado acaben en manos del actual hombre fuerte y su organización en Damasco, pero también ante la desbandada del ejército sirio que ha abandonado literalmente sus bases. Se han llevado las armas ligeras. Eso, ahí tenemos el mismo ejemplo de lo que ocurrió en su día en Irak. Es decir, que los soldados se quitaron el uniforme pero se llevaron a casa el Kalashnikov y la munición. Eso es un importante dato, lo cual nos lleva a pensar que todo no va a ser pacífico y que la transición pacífica, vamos a ver cómo acaba, en función de cómo lo haga Jolani, porque en efecto, por ejemplo, en Irak, la minoría suní se alzó en armas contra la mayoría chií apoyada por el extranjero. Y no sólo por Irán, en este caso paradójicamente también por Occidente. Y aquí tenemos a una minoría que se siente oprimida y que se siente acorralada y que tenía la llave del arsenal y que en consecuencia todo no habrá podido destruir los ataques de Estados Unidos y de Israel. Estamos hablando de unos señores que eran un ejército regular, temible hasta hace muy poco, entrenados en las tácticas guerrilleras y en el terror, que están armados y que están dotados de munición. Y tercero, el resurgimiento no es sólo el resurgimiento de Daesh, porque entendamos Daesh y HTS son enemigos. Es decir, que aunque al Jolani en su tierna juventud, cuando creó el movimiento al-Nusra, que era la rama de Al-Qaeda en Siria, tuvo una relación estrecha con Abu Bakr al-Baghdadi, que era el fundador de ISIS cuando él formaba todavía parte de Al-Qaeda. Es decir, habrá un combate entre grupos terroristas si entra en conflicto la expansión del HTS hacia las zonas que domina tímidamente ISIS porque está muy, muy debilitada. Y no olvidemos que en el sureste de Siria hay 900 hombres de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Un comando directamente conectado con el JSOC, es decir, que es el centro de mando de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y están ahí justamente para evitar el auge o el rearme de los movimientos terroristas, tanto de Estado Islámico como de la propia Al-Qaeda, y evitar que eso contagie a países que son ya... están en situación complicada. Jordania, aliado de Estados Unidos, Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, o Irak, que es un país que sigue siendo muy peligroso y extraordinariamente inestable. Por lo tanto, tenemos una situación que hay que observar de manera muy cercana y con muchísima tranquilidad y serenidad. Tratar de anticiparnos a los movimientos, no cometer los errores gravísimos que se cometieron en Irak, ser capaces de no desmontar el Estado sirio, porque es exactamente lo que se hizo en Irak. Y eso fue lo que hizo hacer implosión al país. Y claro, un país sin fuerzas armadas, sin policía, sin administración, es un país en caos. Lo que hay que hacer es desbacificar o desasadizar, en fin, porque ya el fascismo como ideología no existía realmente en el régimen de Bashar al-Assad. Digamos, desasadizar, si me permiten ustedes la expresión o el palabra, la administración, el ejército, la policía, incluso los servicios de inteligencia, para evitar que el país caiga en el caos. Y en este momento, tener una conversación extraordinariamente firme con Turquía, exigir las responsabilidades de miembro de la OTAN que es, que ejerza como miembro de la OTAN, porque lo que no se puede decir, como he visto en algunos medios de comunicación, ah, como esto ha ocurrido con los auspicios y bajo el apoyo de un miembro de la OTAN, como es Turquía, es que la OTAN esto lo bendice. No. Esto es una cuestión que atañe exclusivamente a la defensa de los intereses particulares de Turquía en la región, porque, primero, una Siria débil le interesa a Turquía, porque eso le permite hacer incursiones en el territorio septentrional de Siria, donde se encuentran las bases kurdas, para debilitar a sus enemigos de las milicias kurdas. Que, por cierto, esto sí que han mantenido a raya al terrorismo yihadista. Y son los que tienen, en este momento, en un campamento en el norte del país, que se llama el campamento de Al-Hulk, entre refugiados y prisioneros, casi 60.000 personas. Si en algún momento los turcos atacan los campamentos kurdos y se produce una desbandada o una huida de los prisioneros que allí se encuentran, tendremos un problema terrorista en Europa en muy poco tiempo, porque no todos ellos son sirios, muchos de ellos son occidentales, y lo que van a hacer es volver a sus países. Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España. Pues, Gustavo Adaristegui, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y buena ocasión. Muchas gracias, buenos días.